Desde mi niño quise un caballito, un grande tengo batatitos para escoger Los viejitos son los dos bonitos, también tengo los otros bonitos, no van a ver Yo no tengo más llaves que ver, pero sé cómo portan un puente y no van a ver Si te siento el caballo a la fuerza, aquí le traen por la carretera, volando y ven Los corridos siempre en las bocinas, y chalinos siempre en las dominas, volumen al cien Pero ya que me ven en traguito, las grillerías son mi espíritu para amanecer Si te ven en la bola tomando, soy el que trae sombrero al lado, y botas también Tengo amigos que brincan conmigo, porque saben que yo no me invito a responder No me falta tampoco, no me sobran, pero los que salen en mi bolsa, papás también Hoy andan los tres envidiosos, hoy andan los tres envidiosos, hoy andan los tres envidiosos, Que saben cómo me darosos sin pretender Las carijas son para los niños, las patadas para los que hablan sin saber Yo solito me ejecuto al coro, los chingazos aquí son de plomo, pa' que sepan bien Yo siempre ando pa' arriba y pa' abajo, no se fijen en lo que trabajo, a mi me va bien Mejor cuide las pollas que tenga, a este gallo no hay quien lo detenga, ahí no soy tren Los pañales son de las abejas, la tentación de una paz no me deja de probar la piel Me amanezco y nadie dice nada, y si quiero yo le doy más larga, todo y todo así Con norteño, todos los ocho bandas, ya picaron que sea con guitarras, así de bien Soy alegre con mis camaradas, y un consejo para otra camada, apórtense bien ¡Gracias!